Pero de donde crece la palma, soy un pobre sincero De donde crece la palma, para que se morir me quiero Ella me besó a veras Guantanamera, va a ir a Guantanamera con toda la vida Guantanamera, va a ir a Guantanamera Mi beso es un pelo claro, el que a mí me he sentido Mi beso es un pelo claro, el que a mí me he sentido Mi beso es un ser herido, es un ser humano de amar Guantanamera, va a Guantanamera con toda la vida Guantanamera, va a ir a Guantanamera Guantanamera, va a ir a Guantanamera Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia, para mí, para ti Y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero. Soy capaz, soy capaz, soy capitán.